1, 2, 3, 4 Hola Amigas y amigos, bienvenido a Conversando con la Nueva Ola TV aquí en Canal 29 Esperamos que este día sábado disfrutemos y pasemos un programa pero ameno y entretenido para todos ustedes en su casa Así es amigos, nuevamente con ustedes en este lindo programa que hemos hecho como homenaje a todos los artistas de nuestra Nueva Ola Chilena Hoy día vamos a tener maravillosos artistas, así que bienvenidos a nuestro programa una vez más Y tenemos dos grandes invitados para el día de hoy Exactamente Ya lo verán con nosotros 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Amigas, de esta forma estamos dando comienzo al programa Conversando con la Nueva Ola De este día sábado un poquito helado pero ya va a llegar el calorcito Marisol, quiero contarte que en esta oportunidad tenemos un artista de lujo, la invitada que tenemos hoy día Es una gran mujer, una gran persona, una gran profesional Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Jimena Torres que está esta tarde con nosotros acá Gracias Hola, hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto conocerte Jimena Igualmente Asiante, por favor Asiante Jimena La verdad es que nuestra intención es que te sientas como en el living de tu casa Para que hablemos de... Vamos a preguntar... Sí, por supuesto ¿Me puedo sentir como en el living de tu casa? Pero por supuesto que sí La gente en su casa que no te conoce quiere saber quién es Jimena Torres Bueno, Jimena Torres es una cantante que lleva, a ver, no voy a decir todos los años que yo No, aquí no se dicen los años Pero que lleva mucho tiempo dedicada a la música, sobre todo a la música de los años 60 Soy una artista underground que no ha salido mucho en televisión, prácticamente nada Y me he mantenido vigente hasta el día de hoy Bueno, yo no digo por algo será, pero tú sabes que es difícil mantenerse vigente sin salir en televisión Por supuesto que sí Y he pasado por diferentes orquestas, incluyendo la orquesta de Juan Azúa El maestro Juan Azúa, que en paz descanse Y diferentes orquestas, solistas, etc. O sea, tengo un amplio currículum A la gente que está en su casa compartiendo con nosotros este programa Quiero contarles que yo he tenido el placer de estar sentado en primera fila Viendo un show de Jimena Torres Y me dejó impresionado Brenda Lee Ah, sí, Brenda Lee es mi ídola Tanto sus canciones, soy de su fan club Sé muchas cosas de su vida No es que te enamorás de ella, ¿verdad? No, no, me imagino que no No, me gustan los hombres Eso está bien Pero ella es mi artista, mi ídola No sé, Marisol, si querés compartir con Jimena alguna pregunta, alguna curiosidad que quieras saber de ella Hola, Jimenita Sí, yo no tenía el placer de conocerte, Jimena Para mí es un agrado verte Muchas gracias Y he sabido, sí, de ti Caco me ha contado mucho Y he sabido, te he visto en YouTube también Ah, sí Te he visto en varios videos y realmente me impresionó Muchas gracias Así que te doy la bienvenida y un gusto y un placer Y esta es tu casa, cuando tú quieras venir a vernos, aquí vamos a estar Bueno, las gracias se las tengo que dar yo a ustedes por haberme invitado a este programa Porque se especializa en la música que a mí me gusta Justamente Así que muchas gracias Bueno, nuestra intención siempre ha sido mantener la nueva ola vigente, ¿cierto? Bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? Eso es Y yo también quiero contarles que Jimena es artista estable de dos o tres restaurantes que están muy conocidos por ahí No sé si nos quieres contar algo de eso Bueno, sí, yo soy artista estable de Golden Music Que es un pub, restaurante que está en la avenida Raza, ¿vale? 19.61 Ah, lo conocemos Para que vayan todos Club, Gran Avenida Gran Avenida José Miguel Carrera No sé el número Pero es bien conocido también Pero está cerquita de acá Sí Cerquita del canal El club de suboficiales de la Fuerza Aérea que también está en Gran Avenida Mira Paraero 33 35 35 También La Marisol es de esos lados Sí Casa Mayor de Chena En San Bernardo Y ahora se me olvidan de otros lugares Y uno que otro pitutito más Y uno que otro pitutito, sí Me imagino que la gente en su casa querrá saber cómo canta o quién es Jimena Torres Ya lo dijo, por supuesto ¿Les gustaría que nos interpretara un temita, Jimena Torres? Por supuesto que sí, pues ¿La cámara dice que sí? Muchachos, ¿qué dicen? Bien, vamos a bajar con ustedes en este escenario de Conversando con la Nueva Ola A Jimena Torres para todos ustedes Muchas gracias Me encanta de ti, Jimenita, por favor Gracias Gracias Sin firmar un documento Sin mediar un previo aviso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Sin palabras nos marchamos Ni me obligas, ni te obligo Porque al fin sé que soñamos Tú conmigo Y yo contigo Tu destino es como el mío Si eres barco Si eres barco, yo soy vera Si eres cauce, yo soy río Si eres llana, yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios, pero Dios así lo quiso Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso La, 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 la è Tengo un montón de совет La, 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 la Tu destino es como el mío Si eres barco, yo soy vela Si eres cauce, yo soy río Si eres chara, yo la vento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Y sin hacer juramento Hemos hecho un compromiso Hemos hecho un compromiso Yo soy parte del coro de ella y la acompañé por mucho tiempo Y tengo que hablar algo con respecto a Cecilia Porque todos hablan de que Cecilia Como que canta curar Por la voz que tiene Como ella modula un poco así Pero no es por eso Porque ella no bebe Y es un problema que ella tiene en la mandíbula Exacto Pero ella se operó y está hablando mucho mejor Es para aclarar eso Porque hay mucha gente que dice que Cecilia canta Sí, eso me consta Yo he sido telonero de Cecilia un par de veces Y efectivamente toma pura bebida en el camarín Eso es real Su problema está aquí en la mandíbula Es importante aclarar eso Porque hay mucha gente que piensa lo contrario Exacto Incluso se ha comentado mucho Y se le ha hecho como Aunque no es así Yo sé que no es así Y es una gran persona Una gran mujer Y una excelente artista No sé si ustedes han visto en Facebook A los amigos que están en la casa Yo vi un video de Cecilia cantando Mar Baño de Mar Baño de Mar Baño de Mar a medianoche Sí En versión salsa Ah, sí Con el parquímetro El parquímetro Habían varios ahí Sí, sí Pero espectacular Bueno, a ella le gusta a los músicos buenos No trabaja con músicos más Por supuesto que sí Y esa versión pero es extraordinaria Yo no estuve ahí Espectacular Sí A ella le gusta hacer arreglos siempre Arreglos como bien especiales Así de los temas Lo bueno de ese video Es que están grabando Y pelucean entre ellos Sonríe Hace bromas Sí, pero hasta que no se enoje No es así Porque cuando se enoja Porque ella es muy mal genio No, no es mal genio Pero le gustan las cosas Bien hechas Bien hechas Pusieron varias papales en el escenario Le están poniendo mucho Y sabes tú que la gente Se quería subir arriba del escenario Para tocar a Cecilia Sí Y eso es real Real, real Yo lo viví Es una leyenda en este país Una leyenda viviente Y sigue vigente La semana pasada Estaba en el Teatro Palermo En Puente Alto Un lleno total Un lleno total Como todos los demás Con la diferencia Que tenemos un don Que Dios nos dio a nosotros Por supuesto Esa es la idea de este programa Marisol, pasa si tú tenías Algún invitado Sí, efectivamente Quiero presentar a otro Gran artista nacional Él hace un tributo A la nueva ola Y para mí es un placer Y un orgullo De esta tarde Este con nosotros El señor Carlos Maureira Carlito Muy bienvenido A nuestro programa Gracias Me gusta saludarte No te molestes Hola Carlito Es finita Bueno Me gusta saludarlo De compartir escenario Nuevamente con usted Bueno Él es Carlos Maureira Un viejo amigo Perdón Un viejo amigo Un amigo No Dijímelo de un amigo Tenemos nuestros años Y no lo podemos negar Que tenemos nuestros años Aunque la gente En su casa Está viendo ¿Cierto? Carlos Maureira Es una persona Que como dijo Marisol No es a la nueva ola Hace un tributo A la década del 60 Canta de todo Un recorrido Polanca Nils Sedaca De todo Los duodinámicos Bueno Y tengo el placer De con él Hacer un café con set Que se llama Conversando con la nueva ola Y hemos recorrido Todo el país Enseñándole a la gente Mostrándole a la gente Lo que era la nueva ola En esos años Maestro ¿Cómo está usted? Bastante bien Antes que todo Quiero darles las gracias Por considerarme Invitarme a compartir Con ustedes Jimena La felicito Excelente el tema Muchas gracias La gracia que tienen los temas De la década del 60 Como digo yo Más que la nueva ola Es que Tienen un contenido profundo Y los artistas Que hacemos estos temas Lo hacemos con tanto sentimiento Que de verdad que llega Y lo hacen bastante bien Muchas gracias Un placer también Igualmente Igualmente Bueno Mi maestro siempre ha sido un galán Así que no es novedad Lo que está pasando ¿Te gustó el compromiso? ¿El compromiso? Sí Absolutamente Absolutamente Un tema clásico Un tema de la ¿Qué es de Carlos Maureira? ¿En qué está en estos momentos Carlos Maureira? A ver Carlos Maureira En estos momentos Sigue cantando Está cumpliendo Sus bodas de oro Empecé muy niño En estos Ya Tampoco voy a decir No No voy a decir cuántos años No, no Pero Si me mantengo vigente Tengo el trabajo Que quiero tener No necesito No soy un artista de televisión Muy poca televisión Realmente Pero Esto es donde la gente Me necesita Hago mucho beneficio Hago Hago escolar ¿Me permiten Que los interrumpa? Sí Conversemos de los beneficios Antes en Caparín Tuvimos conversando De los beneficios ¿Qué le parecen Los beneficios? Tapete Abierto ya A mí se me cayó Un beneficio ¿Cómo? Ese es un término Artístico en la casa Para que sepan Lo que es caerse Cuando se cae un evento Se cayó un beneficio Más que caerse El evento Son lucas menos Sí A ver Los beneficios Son necesarios Son necesarios Hay mucha gente Que de verdad Necesita Que se le presten Pero lamentablemente Como ocurre En todas partes Hay gente que ha hecho Un sustrato Y lo han formado En un negocio Bueno Jimena En Ante en Caparín Comentaba que El beneficio Se está produciendo En un vicio Sí, claro Hay gente Que como que Mal interpreta La palabra Beneficio Y lo toma Como un fin de lucro Digamos O sea Para fines Que no son Tan de emergencia Como una enfermedad grave No sé Como algo Que realmente Merite Hacer un beneficio Y piensa que Es una obligación De uno Tener que ir A la gente Es tu obligación Sí, claro Muchas veces Si tú no vas Se enojan Exacto Claro Y discúlpame Hay gente que no entiende Que los artistas Somos personas Como cualquiera Tenemos las mismas obligaciones Que tienen ellos Tenemos un hogar Tenemos familia Tenemos que ir a la feria Al supermercado Exactamente Por supuesto que sí Hay una mala interpretación Tal como decía Se enoja cuando uno No quiere ir Y no se no quiere Simplemente No se puede O no corresponde Claro Bueno En la casa La gente tiene que saber Por supuesto Que con Carlos Hemos hecho mucho Fundación Las Rosas Hogar Santa Clara Coanil Creo que Gimini también Ha estado en la Fundación Las Rosas Hay una historia Me quisieron dejar ahí Pero dije yo Que todavía no Todavía no No falta Qué buena No Yo creo que Falta mucho Oye Y algún comentario De las parándulas Lo que está pasando Hoy día aquí En la televisión Ah sí Que la Vale Roth Con el no sé cuánto Que el Calderón Y todo Me tienen chata ¿Se han dado cuenta De un detalle Que lo de la nueva ola Jamás han estado metido En un cuento de esto No Nunca Es que Sabes Yo creo que esto Ya Perdió el norte El preocuparse De lo que hace Una persona En su vida privada O sea ¿Qué estamos hablando? Es una aberración Sí Oye por Dios Déjense meterse La vida de la gente O sea Andan con la cámara fotográfica Hasta cuando entran al motel Se meten adentro del motel Se acuestan contigo En tu cama Y todo Por eso Yo en la casa Quiero comunicarle a la gente Que afortunadamente Todos los de la nueva ola Llámense Peter Rojo José Flafuente Valle Richa Lo que nosotros llamamos Top 10 No se han metido En ningún problema De ese tipo Y no van a estar No van a estar Y si estuvieran metidos No se sabe Porque no Es que son muy cautos Además que Es distinto El sistema En el que nosotros Nos criamos Y en el ambiente Que vivíamos en ese tiempo Es totalmente diferente O sea Nuestros valores No estoy desconociendo Los valores De la gente No por supuesto Es que han cambiado Ahora la prensa Y lamentablemente Asumo lo que voy a decir Está siendo Un negocio Pabuloso Lucra Y venden de eso Pero por supuesto Que ahí está el negocio Es que sucede Que disculpa Eso es lo que vende Actualmente Sí Lamentablemente ¿Por qué creen ustedes Que en este momento No hay ningún programa Musical en la televisión Donde se muestren Artistas como ustedes? Yo personalmente Pienso que No existe ese tipo De programa Porque Habiendo mucha demanda Por supuesto Porque hay demanda Por programas así Hay gente que necesita Esos programas Que quiere verlos Incluso va a lugares Donde puede ver Esos artistas Pero en televisión No hay cabida Para estos artistas Porque lo que venden Es eso La Luli La Valerrot La que el Calderón Que se acostó con este Que se salió con este Que va allá Que la droga Que eso Sexo y droga Todos los valores Hermosos Que habían antes Los shows musicales Como Martes 13 Como No sé Por todos esos programas Puculina Show Entonces Todos los programas Que realmente Eran de calidad Y donde Los artistas Como nosotros Teníamos cabida Ya no existen Fíjate que la semana pasada Estuvimos acá Con Oscar Gangas Y estuvimos Y Elías Clavería Que ya se reincorpora Luego con nosotros Conversando De los locales Que habían antiguamente Sabes Naká Picoyesca Capim Bam Boom El Pollo Dorado No sé si se acuerdan Algunos de ustedes El Tarapacá Sí, lo mencionamos El Tarapacá El Monbillú Monbillú Tap Room Night and Day Claro Era otra vida Ahora uno no puede salir de noche No, porque te marcan Antiguamente No había problema Claro Es que Todo ha cambiado Yo te digo A ver La globalización El internet Y todo eso Es cierto que nos ha traído beneficio Pero también nos ha traído Información del extranjero Que la gente joven De acá La copia Y le hace mal Le interpretan mal Lo último que están haciendo Lo mostraron Los días en España Los niños Están Empriagando Con El líquido Sí El alcohol Y ahora los cabros chicos De acá Les copian a ellos Porque nosotros somos un país De copiones Exacto Todos lo copiamos Exacto Bueno, estamos aquí Conversando con la Nueva Ola Un programa de televisión Para todos ustedes Donde estamos haciendo Un homenaje A todos los artistas De la Nueva Ola Que de una u otra forma Hasta el día de hoy Se mantienen vigentes Mucha gente en su casa Estará recordándose Que cuando tenía 16 17 18 años Algún amor que quedó Por ahí en el camino Sí Sí ¿Ve? Yo tengo razón Tiene que haber algún amor En el camino A ver ¿Familia Maureira? Sí Esposa y dosis Perdón ¿Quimenita? No Yo he tenido mala suerte En el amor Siento tan buena Mose tan espectacular Para que tú veas Hay un dicho que dice La suerte La bonita la S No Pero yo no Es que me queda bonita Sino que Igual No ha llegado tu momento No Me han tocado puros pasteles A propósito de pasteles A propósito de pasteles A propósito de pasteles ¿A qué hora sirven los pasteles? No A propósito de pasteles No Yo soy experta Tengo una panadería Ah ¿Qué? Esperta en pasteles Iguales Ah Estamos iguales Ya ¿Vas a cuéntanos algo tú Marisol? ¿De los pasteles? No No Por supuesto que no ¿Cómo fue tu vida a los 16, 17 años? Mi vida era tranquila Bueno ¿Tú eres de afuera? No Tranquila Me refiero Yo soy de No Tengo Yo nací en el año 61 Así que saquen la cuenta más o menos Pero era distinta la hora de todas maneras Uno viene de una familia tradicional Los papás estrictos Como decías tú Uno podía salir libremente Entre comillas Tenía sus horarios Iba a las fiestas Pero hoy día Totalmente distinto O sea Tuve una infancia y una adolescencia Debo dar gracias a Dios Muy buenas Y muy tranquila Y la gente pensaba también de distintas formas O sea No habían malas intenciones Como ahora que es totalmente distinto Sí No, por supuesto que sí Pero Incluye eso en tu vida futura Yo creo que la juventud de hoy Está confundiendo la libertad con el divertido Claro Porque uno tenía horario Yo creo que ni siquiera está confundiendo Ya el libertinaje total No Y uno tenía horario Para la salida Por ejemplo Al libro que no tiene discusión del alcohol En esa época uno no Ahora toman Pero hasta que ha tirado Sí Parece que esa es la gracia Sí, esa es la gracia Además que a los papás A uno en esa época Uno tenía horarios Para ir a la fiesta Yo recuerdo que a mí me dan permiso De las 7 hasta las 11 de la noche A las 11 de la noche A las 12 era como algo Pero insólito que yo Pero ahora anda llamarle la atención A un cabro chico A un cabrito de 13 años Exactamente Ya no existe el respeto de los hijos hacia los padres O sea, no hay valores No hay Además a uno lo iban a buscar O sea, mi papá me iba a dejar y me iba a buscar Y poco menos me faltaba tener el certificado de defunción de los dueños de casa Porque si no, no había permiso Incluso, fíjate lo que tú decías, Marisol Hasta las 12 Sí, exacto Hasta las 12 de la noche Hoy día los niños salen a la 1, 2 de la mañana No, porque a las 2 empieza la fiesta Ahí empieza la fiesta Antes no hay fiesta No, pero no hay fiesta Hay una previa En un café En la casa tienen que saber que nosotros Cuando íbamos a fiesta a los 16, 17 Íbamos con terno y corbata Y nosotros Terno y corbata Bien elegantito Bien elegante Y como decíamos aquí hasta las 12 Y los hombres se sentaban allá Ya hay las mujeres acá Ah Claro Y todos traían algo para la fiesta Y a uno le pedían pololeo Sí ¿Se acuerdan? Y uno tenía que pensar Claro Déjame pensar y te contesto el lunes Una semana o un mes Ahora no Te contesto el otro año Claro Volviendo al ambiente artístico, Maurera ¿Algún proyecto en el que estamos en este momento? Sí, estoy preparando un segundo café con Cep Porque estoy en este momento Diseñando, haciendo la maqueta de lo que va a hacer Se está preparando un segundo café porque me quiere dejar sin pega No, quiero que empieguemos la cobertura y incluyamos una dama Porque la nueva ola no es solamente varones cantando La nueva ola es mujeres Tú hablabas de Brenda Lee Exactamente ¿Cómo puede estar en un café con Cep De un gusto a esa década sin la Brenda Lee? No podría ser Sin una Connie Fran No puede ser Sin una Angélica María que era la novia de América Tampoco Oye, eso no puede Entonces, el que hicimos nosotros fue un logro porque fue el primero Nadie se había servido, lo hicimos Bueno, ahora hay que mejorarlo Y llevar una dama para que podamos unir toda la cobertura de la gente Bueno, acá yo me ofrezco humildemente Ajá De todas maneras, estamos listos Para que la gente sepa en su casa Nosotros el año pasado lanzamos un café con Cep Conversando con la nueva ola en un local de ahí de Bellavista Lo hicimos día domingo a las 6 de la tarde Tuvimos más de 150 personas que para nosotros fue un éxito De todas maneras Claro Y estuvimos dos horas y media en el escenario Y jamás vimos a alguien que se hubiera aburrido Y estuvimos acompañados con Antonio Sori, doble de Sandro en Chile Él era el invitado que teníamos Él fue el artista invitado Un gran amigo Así que luego van a ver por ahí nuestro Café con Cep nuevamente Quimilita, ¿algún proyecto usted en este año? Sí, yo estoy en el proyecto ¿O sigue pritoteando tranquilita? Proyecto Heart No Sí Mi proyecto en realidad es poder grabar otro disco Ya Porque yo ya grabé un disco que se llama Tributo a Cecilia Homenaje a Cecilia, en homenaje a ella Pero ahora quiero hacer un disco con temas como Algunos de Pancho Aranda, otros cover Hacer una cosa así Una mezcla Una mezcla Este inédito y ya conocido Ah, qué bueno Quiero hacer una cosa así antes de morirme Ah, esa onda No, como una realización personal Bueno, Jimilita, si ese proyecto sale este año Esta es tu casa Lo puedes venir a mostrar acá, ¿cierto? Para difundirlo Ojalá Y la gente sepa más de Jimena Torres Amigas y amigos Vamos a ir a un corte comercial Estamos presentando Conversando con la nueva Ola TV Vamos a ir a un corte comercial